gracias a todos por darle like estamos viendo la posibilidad de cada uno de nuestros países centroamericanos de lengua española o castellano y de verdad gracias somos lo que que trae fue el deporte dándole con todo viendo cada uno de estos países y sus posibilidades de ir a copa américa y de ir al mundial y ahora vamos con nicaragua nicaragua señor anel valletero está en la liga ve la misma con guatemala si quiere aspirar soñar de ir a una copa américa tiene que mantener las cosas como están primero de su grupo para ir a la liga a que hay dos partidos importantes señora en el valletero claro nicaragua tiene dos partidos fundamentales que va a ser en casa contra san vicente y de visitante contra trinidad y tobago aquí hay un punto forza y cualquiera que ve así de refilón diría a pero bueno le toca en casa contra san vicente tres puntos seguro que harían 13 y habría que ve que que le falta a trinidad y tobago que a trinidad y todo vale quedan dos partidos igual que a ellos pero qué pasa que san vicente tiene un punto es un punto representa un empate a quien le empató san vicente aquí en el puesto san vicente gracias por la pregunta a nicaragua eso es un problema ese es un gran problema en el que el mismo nicaragua se ha metido claro porque vamos a hablar claro nicaragua es mejor que san vicente por lo menos desde mi punto de vista el ranking lo dice entonces que se ha metido en esta camisa de 11 vara es la misma selección de nicaragua que digo no tuviera sobrado incomodidad pero si estuviera mejor tuviera dos puntos más entonces el partido difícil que va a tener contra san vicente que tienen que resolverlo y después le va a tocar visitar a trinidad y tobago que ya de ya nicaragua le ganó a trinidad y tobago de local ahora tiene que ganarle visitar ahora tiene que ganarle o por lo menos sacarle un empate tienen que regresar con punto de trinidad y tobago la selección de nicaragua siquiera aspirar a llegar a la liga que eso te va a representar poder competir por un cubo para la copa américa es la única opción que tiene nicaragua en este momento para ir a la copa américa según la la mala lengua trinidad y tobago es el equipo peligroso del área creo que todavía vivimos del del duay york y demás pero nicaragua está de cierta manera de primero y creo que hay que felicitarlo pero ahora que viene como américa tiene que ganar el grupo ya le diste la ruta pero ahora vamos ver nicaragua para meterse al mundial lo primero es evidentemente nicaragua también está lejos de estar en las últimas cuatro selecciones jugarían la primera ronda pero hay que ver si a nicaragua nicaragua puede meterse en la ronda final yo si yo le dije que lo veía difícil no difícil lo ya que hay que luchar mucho con guatemala con nicaragua va por ahí la cosa va por ahí la cosa yo siento que nicaragua de cierta manera se han tomado muy en serio y a pecho como debe ser esta eliminatoria que una eliminatoria que le da mucha posibilidad al equipo de centroamérica sin embargo a veces y me disculpa me dio mucho cuete mucho cuete mucho logo nuevo mucho uniforme hermoso muchos vídeos y de inspiración pero a veces me parece que poco contenido en las 17 la verdad nicaragua big no vi un equipo que realmente en ligas menores se le estaban los seguimientos sin embargo dominaron su ronda previa y la verdad que nicaragua tiene que hacer la heroica siento que nicaragua la vía que puede llegar a esa ronda final que para ello sería histórico es que aspirando evidentemente por un segundo puesto del grupo que le toque creo que ahí es donde veo a nicaragua peleando por un segundo puesto del grupo que le toque para ir a la ronda de 12 para ir a la ronda de 12 ahí es donde veo a nicaragua la verdad que los ambientes que estoy viendo en su estadio el país está comprometido eso me gusta sin embargo ya hay que comenzar también poco a poco y elevando los niveles para nicaragua poder soñar para pelear un mundial puede clasificar sí pero yo lo veo que la pelea de nicaragua es por quedar de segundo en su grupo y ahí puede ver ver qué pasa y como tú bien lo dice busca la heroica porque no no podemos llamar engaño por saino aquí tenemos que ser bien honesto y no podemos ponernos como alguien por ahí dice de queda bien no podemos quedar bien contra el mundo y siendo honesto si yo la ruta muy complicada para nicaragua desde la segunda ronda ojo desde la segunda ronda yo lo veo muy complicado pero el panorama se va a aclarar cuando se haga el sorteo cuando se haga el sorteo y veamos el grupo en nicaragua entonces podemos decir si nicaragua tendrá opciones reales de quedar segundo en su grupo porque viendo las cosas como son los cabezas de grupo son equipos de alto nivel competitivo alto nivel competitivo estamos hablando de los equipos que han pasado por octagonal o tuvieron cerca de estarlo y nicaragua no ha estado cerca de estarlo entonces habría que ver entonces qué grupo le toca a nicaragua para ver si puede acceder y ya cuando tú dices hay que ver el grupo ya tú te das cuenta tiene que hacerlo ya aplicado en la historia de lo complicado que va a ser para la selección de nicaragua sin embargo en nada está escrito nada les toca jugar pero primero tienen que ver cómo resuelven su tema con trinidad y tobago eso para empezar ya pero ya ese es otro tema estamos ya pasamos al tema de copa mundial copa mundial y así están las cosas para nicaragua yo yo lo complicado que se metan en la ronda de 12 yo lo muy complicado yo me atrevería de 1 a 5 dar un 3 1 2.8 una cosa así con respecto a la la esperanza que yo le va a nicaragua es ver este grupo ve que ellos están peleando que están de primero pero cuando veo de que con san vicente empataron y esa es una cosa que no puede pasar no se pueden permitir pero para mí pueden pelear por un segundo lugar y a ver qué pasa a la heroica pero oye gente gracias a todos que está porque están con nosotros gracias por por apoyar de verdad que no hemos tomado el tiempo yo espero que le estén dando la gente suscribiéndose cuántos suscriptores nos faltan para la meta que hoy pedimos señora en el día 18 pedimos 18 no faltan 11